La ciudad de Guadalupe El me ha quitado ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué ha pasado con este tipo? Yo me quedo a dormir Es su hermana de ella, soy un enamorado Yo me quedo a dormir Le llevaba, hemos estado ahí Conversando tranquilo Le llevaba para arriba Donde yo me quedo Y me levantó su celular Y su hermana me ha dicho que lo había llevado Que supuestamente yo le había dado a él mi celular Pero yo ni siquiera le he dado a él ¿Y cuando tú le has reclamado? Me ha dicho que no, que lo ha empeñado Para su droga Porque su droga Ya, 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 ya ¿Qué tal? Gracias por ver el video.